¡Hola chiquis chiquis! A petición de mi público de YouNow Les tengo estas uñas de galaxia que me pidieron ayer Y pues aquí están, lo prometí desde ahora Son súper facilísimas de hacer y rapidísimas también Vean, necesitamos una bolsita de plástico como esta pequeñita Y vamos a poner una capa de esmalte transparente Del que utilizamos para darle brillo Bueno, lo vamos a poner Yo dibujé un rectángulo para que tú lo puedas ver más o menos Cómo lo apliqué Mira, aquí está más de cerca, aquí ya se ve Y ya que haya secado la capa del esmalte transparente Vamos a poner algunos colores Yo elegí este morado para ponerlo de fondo Y le voy a colocar algunas gotas de color rosa Otras de color azul pastel Y el toque final que va a ser este esmalte con pillitos plata Lo que vamos a hacer es doblarlo ¿Te fijaste? Estoy presionando un poquito para que los colores se mezclen Así como en la galaxia Como en las galaxias Y puedes doblar las veces que tú quieras Hasta que tú veas que ya tienes el efecto de galaxia deseado Vas a dejar que seque Más o menos se va a tardar como unos 5 minutos Y ya que haya pasado ese tiempo Con un palillo para dientes vas a desprenderlo Ve, si te fijas es como un sticker Es como una calca Es muy, muy, muy delgadito Y pues con ayuda de tus uñitas O con unas pinzitas como estas Lo vas a desprender Vas a desprender los diferentes cachitos que van a salir Y los vas a guardar para utilizarlos en tus uñas Listo Ahora para pegarlos lo que vamos a hacer Es ponernos una capa de esmalte blanco Y enseguida vas a presionar y presionar y presionar El sticker o calca que acabamos de hacer Y si te sobró muchísimo Pues bueno, con unas tijeritas pequeñitas Como estas, quitas lo que te estorba Y también te vas a ayudar Con un poquito de kit esmalte Y alguna brochita o un pincel que tengas ahí viejito Y con eso vas a delinear súper, súper bien El área de la cutícula Y vas a retirar todo lo que ya no te vaya a servir para tu uña Ve, así es como te va a quedar Y ya por último le vamos a agregar unos puntitos súper chiquititos En color blanco con esmalte blanco Para simular las miles y millones de estrellas Que hay en esta galaxia ¿A poco no quedó padrísimo este diseño? Ya es muy, muy fácil Ya para terminar vamos a cubrir nuestro diseño Con esmalte transparente y listo Aquí están estas uñas de galaxia Súper rapidísimas Las quiero mucho chiqui chiquis Nos vemos la próxima semana Bye